Yo no quería evitar porque si no rende cualquier cosita y inicié el otro Muchachos comencemos a caminar La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y sabe que ahorita estamos llegando En el tiempo que yo te lo propuse Estamos llegando cabalito a la mera Y dos y dos minutos Nosotros salimos a las doce Este video no vamos a terminar porque en verdad que ya lo comenzó Si no que no lo terminamos Y por qué no hacemos algo Juanito ¿Por qué no va a comer usted solo? ¡Juanito! Cuando vos andas con la bomba en el lomo y te falta así un poquito de agua, una cuchumbarita así Te llegaba la comida ¿Qué haces vos? ¿La piejo o vas a amascar? De todos modos me toca en vez de terminarla ¡Juanito no hiciste nada! No pero en vez de cuando va a la mitad a la bomba si la pillo y cojo Vaya pues sí, miren, ya ni les conté verdad lo que me pasó cuando yo vio a Aventado Oriente Desmayo Ah, acuérdelo Oiga bien, lo que a mí me sucedió Va, oiga, entonces Nos confiamos en que esta historia nos va a hacer reír también Y hasta lo puede hacer llorar Va, oiga Oiga, lo que les voy a comentar Oiga bien, que cuando yo fui allá a Aventado Oriente Oiga bien, las pupusas que normalmente nosotros estamos acostumbrados a probarlas con salsa de tomate Allá les echaron salsa negra Ajá, igual las pupusas Sí, las pupusas Salsa negra Sí, en Oriente Jamás Había escuchado eso yo Que las pupusas con mayonesa Ajá, exacto Y les echan salsa negra Ajá ¿Sabían eso? ¿Y por qué no experimentamos una vez nosotros nos echamos unas pupusas con salsa negra? Ay, qué rico Viera En lo personal Tienen un sabor rico, fíjense Sí, curioso pero rico Sí, es que como No, oye, si no sabría entenderle yo Si comes también mango Si vos querés que lo agarre gómito a nosotros Sí, también Mango con salsa de esa Ese es como que yo les explicara a ustedes, digamos, si ya probaron el mango con el consomé O sea, un dato curioso, pues me entiendes, pero rico Hoy mango con tortilla Es como las minutas que les echan consomé también De veras A mí no me gusta Hoy las minutas Hoy las minutas Se han superado bastante Sí, se han superado Se han superado Ahorita lo voy a poner aquí Para que después Ahí manden las capturas Ahí diciendo Disraída Así como está el sol de puerta De broma No me las andas haciendo ahorita Es peligroso El peligroso corre sangre Miracha, no es que corra sangre El que voy a correr soy yo Este es cholo Pues sí Miren, pues Las minutas cada vez van evolucionando más Así como los salvadores Esa es la historia de Estuardo Lo de la pupusa Que ya la comen No, lo que le he contado yo cuando me horqué del dedo gordo Cuéntela, pues No, sí Ese Ramón la contó Va, entonces Entonces no era suya Ya ves Bueno muchachos Volvamos ya A lamentada situación Mire Con lamentada costumbre Conozco personas Gracias al señor He tenido la oportunidad De conocer Muchas personas En otros Estados En otros países En el estado de WhatsApp Vivo un yo-yo Igualito Que en el estado de WhatsApp Vivo uno igualito Un yo-yo Un yo-yo Es que está dicho Dice que Ya fuera de broma Yo ya en los Estados Unidos Le voy a decir algo Permítame ¿A quién A quiénes le dicen yo-yo? A los yo-yo No Yo-yo se le dice a la persona Yo-yo Aquí en el Saboborg Se le dice a la persona Que No, yo Yo Usted no puede El que puedo soy yo Muchachos A la caro No, yo No, yo vive Yo vive Yo la viva Visto Que tienen Una vez Hablé con una amiga Suscriptora Que tenía 31 años De estar En Estados Unidos No era esa La edad de ella Una vida completa Prácticamente Tenía 31 años De estar allá Aunque ella En realidad Tenía 23 años Bueno Este ¿Cómo así? La cara está hablando Tenía 23 años De edad 31 años De estar en Estados Unidos Es que lo que pasa Es que lo que pasa es que ahí Ahorita entendió Ahorita entendió Estas hipotes de aquellas Que le tiran la señal Y allá No he entendido No, yo no he entendido tampoco Yo riendo ¿Por qué no he entendido? Si yo hubiera entendido Ya me hubiera rido Tiene 31 años De estar allá Y de edad Tiene 23 años ¿Cómo va a tener edad? ¿Cómo va a tener edad? Por eso Yo a eso me refería Es como que usted Que ha trabajado 30 años Y tiene 19 Ay, como dijo Chao Juan Bobo No hay Es que nos siguen Es que nos siguen De las orejas Vámonos para la sombra Vámonos para la sombra Véngase Comencemos Entonces Yo conozco personas Que tienen Sí, eso es cierto Que tenía 31 años De estar allá La edad que ella En realidad tenía No sé Pero tenía 31 años De estar allá Cuando yo hablé con ella Cuando yo hablé con ella Le dije Este Yo sí me siento Y usted le dijo Y usted Hace poco Ha llegado a Estados Unidos Dijo ¿De quién De antes Usted tiene bastante De estar en Estados Unidos O hace poco Va llegándole ¿Por qué? Me dijo Por su voz Le dije Que varios Amigos Me dicen eso Porque yo tengo 31 años De estar acá Y yo mi voz Me dijo De donde soy Yo no sé Me olvidame Como que Estuviera oyendo hablar Otra persona Ah sí amigos Y vendió Y fui a traer A mis hijas A la escuela Y así Y así vendió Y ellos Y ellos Que han ido Hasta allá Y gente Gente que Solo van a Solo que se maten Oiga Yo le voy a explicar ¿Qué me voy a decir? Así le iba a decir ¿Sí o no? O tú Que mi amor Le iba a decir ¿Qué le agarras? Juan Este es pelea conyugal Pelea conyugal Déjenla para más rato Para el almuerzo Yo también caí Oigan Le voy a decir algo En el caso mío Yo sí cambié Mi tono de voz Y todo eso Y mi vocabulario Porque Porque me puse A estudiar locución Vamos a ver Cómo hablaba vos antes ¿Cuántas locución? No hombre En locución yo hablaba Vos estaba así Como de bicho Anda ya Que vaya Ay cállate Yo ya hablaba No, en serio Yo Ya lo agarró Ya del todo No, ya no puedo Pues me entiendes Yo le voy a decir Como pro Sí, me gusta Vuelve a leer Como pro ¿Cómo? Como un esqueleto Ay, mi el pro se ve Dijo No, no causa gracia Me gusta Como le dije Ágale Como pro ¿Qué pasó? A mí no me interesa Como dije Esqueleto Que le duele la barba Nosotros Los dientes No queremos ser Proces Como ustedes Proces Ah, tal vez Ya me quedo Oiga bien Típico Típico De un salvadoreño Que por ejemplo Cuando alguien está Haciendo gestos Uno Comía a mover la cara Y hacerle un nudo Son descuidos Son descuidos Son insectos Fíjense que Hay personas Bueno, el carácter De ciertas personas Es más fuerte Que el de otros Hay personas Que es más ¡Ay, qué tierreo! Más chípica Hay personas Que es más flexible Y hay personas Que es de un carácter Más duro Más fuerte Más firme La persona Que es de un carácter Más Alicotinado Más alicotinado Más suave O sea, como así Más suave Esa persona Esa persona Que es flexible Va a otro estado Por ejemplo Estados Unidos Lo voy a poner así Verdad Ella rapidito En una semana Ella va a andar Sí, pero ¿qué es el tono de bocachito? O sí O sí Y así va O sí Con O Cállate Animal O sea, que rapidito Empiezas a decirle O sí Con O O sí Ahorita Pues amigos Suscriptores Yo voy a hablar así Como Diosito Me dio la voz Por aquí estamos ya En planta Aquí estamos Dígame Estaba diciendo La Mariela Del pro Como que ella se hizo Propia La voz Verdad Sí, fíjese Que ese es el problema Ese es como que usted Que usted se ponga a hablar así Y yo por eso es la misión Que lo dejaba así Para que se ande hablando Todos los días Buenos días Dijo Es que mire pues Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ni alipas ¿Y quién es esa muchacha Que viene? ¿Quién es esa vendedora? No, si yo soy Ni alipas Mi nombre era Y el que ha vendido Por la voz No, pero fíjese Estuardo De que Bueno, usted no es Tan pequeño De tamaño ¿Verdad? Yo soy alto Yo soy alto ¿Usted conoce Al maitro Que es el día De la poza de la cruz Al Orellana Sí, sí, sí Gran maitro Como de dos metros Y algo Y voy a oír la voz De él Sí, vos no sabes nada Chero De uno Sí Gran maitro Y allá en Costa Brava Donde Allá en Costa Brava Por donde vive La novia de Juan La gatilla Está este Vuelve a repetir Lo que dijo En Costa Brava Por donde vive La novia de Juancito ¿Quién es Juan? Ya sabe Esto lo voy Esto lo voy a investigar Y ¿saben qué? Lo voy a investigar En el próximo Muchachos Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Como ya está terminando el video Todos quieren hablar El que llegue de último Le va a caer parranda Vaya Vaya